En la... la... yo tengo... Sube... Sigue, va, a ver... Se le tiene... En la cama roceadora, baja un bollán El rapper, japa tus dedos a un papel Haz lo que quieras, haz lo que sea Pero no hagas esto, es una mala idea A luchar y leer con un león Busca de pelea, un ejército peor Tirate en frente de un bus andante Sirve de silla a un elefante Bállate con una guitarra eléctrica Trotando fuerte, su vida idéntrica A lo que quieras, a lo que sea Pero no hagas esto, es una mala idea